Hola amigos, nosotros somos Meteora y esto es Ciudad Luz Cogemos asesor, donde nada es espacial Que llegamos y ola nos, que llegamos a ver Veo que busco un color de indiferencia Busco sonidos que suavicen, maticen mi piel Visualizo acciones secretas, me desvizo en los tiempos de paz De aquel mundo hacia el sol es lo mejor No hay cruceras, separemos el dolor Ciudad Luz, fotogramas Oh, Ciudad Luz Oh, Ciudad Luz Oh, Ciudad Luz Yaquemos hacia el sol es lo mejor No hay cruceras, separemos el dolor No hay cruceras, separemos el dolor Viajemos hacia el sol es lo mejor No hay cruceras, separemos el dolor 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 No hay cruceras, separemos el dolor